Con una propuesta enfocada al adulto mayor, en el municipio de Bello se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la candidatura de Patricia Calle al Consejo por el movimiento Bello Positivo. La candidatura tiene básicamente una arista que significa ayudar a la población bellanita a que envejezca con dignidad y con gracia. En compañía de César Suárez Mira, candidato a la alcaldía de Bello, John Jairo Roldán, representante a la Cámara, y Rigoberto Arroyave, diputado de la Asamblea de Antioquia por el Partido Liberal, Patricia Calle argumentó en una de sus propuestas la creación de espacios de turismo para el adulto mayor. Vamos a llevar al adulto mayor bellanita a que conozca este país y se enamore más de su tierra. John Jairo Roldán habló de las cualidades de Patricia Calle y de cómo los bellanitas se verán beneficiados en caso de que logre ser concejala. Nosotros estamos impulsando que en el Consejo Municipal lleguen hombres y mujeres que tengan sentido social, que tengan sensibilidad social. Patricia Calle, como la conocemos todos PACA, es una persona que se ha esforzado a trabajar con las comunidades, con los jóvenes, con el género femenino y sobre todo con el adulto mayor. Rigoberto Arroyave, diputado de la Asamblea de Antioquia, ve en esta propuesta la inclusión del género femenino que según él necesita el Consejo Municipal. Pienso que es una persona que se preparó para asumir el recto de la formación, sobre todo en valores, en tantas actividades para que la gente sean personas de bien hacia futuro. Pienso que es una persona que se preparó para asumir el recto de la formación, sobre todo en valores, en las comunidades, 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 en las comunidades. Gracias por ver el video.